sabéis yo comencé a hacer contenido en 2012 por primera vez sin ningún tipo de recurso en fibers locutorios me conseguía un euro dos euros si iba al locutorio con un pendrive en el que tenía instalado el camtasi estudio y ni eso en un principio o un programa de grabación y el minecraft para instalarlo siempre que entraba al ordenador y poderme grabar vídeos porque me encantaba era lo que más disfrutaba en el planeta tanto consumir vídeos como hacerlos quería como conseguir transmitir y hacer lo mismo que hacían esos creadores que tanto admiraba y que tanto me gustaban como podían ser vegeta willy rex rubius mangel entre otros tantos que en su momento eran de los pocos que hacían contenido y que yo más consumía quería poder emitir esa felicidad y ese bienestar que ellos me transmitían con su contenido eso de que cuando yo llegaba de mi instituto hasta los golos de estudiar hasta los golos de la gente que se metía conmigo soportando siempre un infierno cada día en el instituto volvía y tenía esa paz y esa distracción y esa felicidad de poder ver un nuevo vídeo de mi creador de contenido favorito creo que ese es uno de los grandes factores por los cuales me enamoré de la creación de contenido y me hizo querer empezar a hacer vídeos y empezar a crear contenido aunque sea sin tener ningún tipo de medio porque me tiré mis primeros dos años y medio haciendo vídeos como digo en cibers hasta que pude ahorrar un poquito dinero y me compré un ordenador medianamente decente bastante malo la verdad pero que al menos me tirase el minecraft a más de 100 fps esa era mi base para poder hacer contenido en mi casa e ir mejorando poquito a poco la calidad y durante estos años he ido subiendo y subiendo vídeos y me han pasado mil putadas los buries de mi instituto me borraron mi primer canal el segundo canal que tuve conseguí 2000 suscriptores para aquella época y me lo robó un hacker me volví a levantar por una tercera vez y creé un canal en el que comencé a subir minecraft de nuevo estaba muy desanimado pero comencé a darle caña otra vez porque realmente amo lo que estoy haciendo y amo la creación de contenido y tenía muy claro de que yo quería dedicarme a esto y quiero dedicarme a esto porque es mi pasión y creo que lo mejor del mundo es convertir tu pasión y tu hobby en tu trabajo y si tienes la oportunidad de hacerlo creo que es la mejor opción posible este canal comencé a subir minecraft después migré hacia pokémon e inazuma 11 pero pasó lo que más temía y es que de nuevo me lo jodieron show pero la productora de pokémon me puso una lista negra en el que cualquier vídeo que tuviese aunque sea un frame de un anime de pokémon me lo bloqueaban a nivel mundial así que justamente había comenzado recientemente un canal secundario que es mi canal actual rodixama en el que hablaba de anime y que precisamente me iba bastante bien y mejor que el canal principal y estaba disfrutando mucho ese contenido así que muy desanimado hice un vídeo diciendo que iba a estar un tiempo sin subir contenido de pokémon porque tendría que hacer sólo vídeos del juego y no mostrar nunca una imagen del anime porque me tumbaban todos los vídeos así fue como acabé dejando abandonado en ese canal que a día de hoy es mi canal secundario el cuarto de rojo de aquí me centré full en este canal de anime ya han pasado ya bastantes años eso fue en 2018 y estamos a 2024 donde ya somos más de 60 mil suscriptores en el canal una auténtica barbaridad y aunque por temas de tiempo por temas de trabajo por temas de otras cosas no he estado tan centrado en youtube y no he podido darle la caña que quería si estaba en otras redes dándole mucha caña como es tweets sobre todo y toque instagram pero creo que ha llegado el momento de que esto cambia y ha llegado el momento de darle y cumplir el sueño que tengo y que tenía ese niño ese oriol ese pequeño rodic de 12 años que es como mínimo tener la placa de los 100 mil suscriptores porque siempre he dicho que aunque yo tenga 50 60 años y me vaya con el culo youtube y no tuviese la capacidad de poder crecer mínimo no me retiraría de youtube nunca sin mi placa de los 100 mil así que vamos a por ella hoy comienza un reto versus dar cremola mi colega mi amigo que a partir de ahora va a ser mi rival donde vamos a competir a ver quién llega antes a los 100 mil suscriptores y creo que esto es una motivación extra para poder darle caña al contenido y que a partir de ahora vais a tener tres vídeos semanales sin falta en este canal más los shorts diarios que se suben todos los días y la motivación no sólo es por el orgullo de ver quién llega a los 100 mil antes sino por los castigos que hay detrás y antes de eso estos son los suscriptores que tiene dar cremola en este momento y estos son los que tenemos nosotros estamos bastante parecidos aunque él tiene un poquito más de ventaja el castigo que tendría dar cremola si en dado caso perdiera es que debería verse todo lo animado de mucho cotensei en directo un anime que él odia ya no sólo lo que haya animado hasta ahora sino que todo lo que salga en un futuro y además tendría que hacer un vídeo de la temática que yo le diga por ejemplo imaginad que el odio mucho cotensei y yo le diga bueno dark grey he ganado así que quiero que hagas un vídeo de 10 motivos por los cuales expliques que mucho cotensei es el mejor anime de la última década jodido es bastante jodido y en mi caso es algo bastante parecido tendría que ver el anime de majuaco que es una de los peores animes que he visto en mi vida tendría que verme la temporada 1 de nuevo y todas las nuevas temporadas que salga de este anime sin una fecha de final es decir si mucho cotense tiene 10 temporadas dar cremola se tiene que ver las 10 temporadas y majuaco tiene 10 temporadas yo me tendré que ver independientemente de que pase el tiempo y también debería hacer un vídeo temática de lo que dar cremola día entonces entre el castigo y entre el orgullo creo que hay suficiente motivación como para poder darle por fin y creo que es la excusa perfecta para darle caña youtube como siempre he querido ahora que tengo los medios y ahora que tengo un compañero y amigo y excelente editor como es sac acompañándome así que amigos puede que para algunos os tiende mucho el que pierda el reto pero os voy a pedir de corazón vuestra ayuda para conseguir esto porque no sólo es por ganar el reto de al cremola sino que también es uno de los grandes sueños que tengo desde que soy chiquito yo fantasiando con esa espada galo 100.000 desde que soy pequeño y muchas veces me pongo a pensar el momento en el que llegue y la tenga en mis manos y me emociono y me entran ganas de llorar porque es la materialización de todo el esfuerzo desde estos años y el no haberme rendido en ningún momento no me imagino cómo tiene que ser cuando la tengamos en la mano así que no me gusta rogar cosas o pedir apoyo porque ya me apoyáis una barbaridad pero de verdad todo lo que podéis hacer es compartir el contenido con gente que le pueda gustar compartirlo en vuestras redes sociales y la manera tan sencilla cada vídeo que suba verlo hasta el final y dejar un comentario con vuestra opinión incluso si el vídeo nos interesa lo muteáis y dejáis que se reproduzca entero porque youtube lo que más premia es cuánto más tiempo la gente se queda dentro del vídeo no sólo los likes entonces de esa manera me está desapoyando una locura para poder conseguir ganar a dar cremola y uno de los sueños que tengo desde que soy pequeño gracias de corazón se ha llegado a este punto del vídeo vamos a darle mucha caña vais a tener vídeos de one piece vais a tener vídeos de fade cuando salgan noticias y cosas que puede hacer contenido y también vamos a tener vídeos de animes o mangas que no tengan que ver con estos dos antes mencionados como ya habéis tenido dan dadan y como ya habréis tenido un vídeo de uzumaki también así que gracias por llegar hasta aquí mi gente nos vemos en un siguiente vídeo y preparaos para la nueva era porque se viene mucho contenido se hayan nada y Gracias por ver el video.